Muy buenas tardes, es un placer para nosotros acompañar a Miriam, ella ganó un festival y a pesar de que no lo hace profesionalmente, ustedes si nos hacen el gran favor se van a dar cuenta que bonito canta y le van a dar un aplauso bien fuerte, a ver vamos a oírlo Gracias Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más se le iba en puro comar Juran que el mismo cielo se estremecía a loír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Música